Nuestro pensamiento va también a nuestra Madre Celestial, que celebraremos mañana, 13 de mayo, con el nombre de Nuestra Señora de Fátima. A ella nos encomendamos para proseguir con alegría y generosidad nuestro camino. Hoy, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, recorre la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que este año tiene como tema la valentía de arriesgar por la promesa de Dios. Seguir a Jesús siempre es un riesgo, pero se necesita valentía. En todas las comunidades se reza de modo particular por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Esta mañana en la Basílica de San Pedro he tenido la alegría de ordenar 19 nuevos sacerdotes. Y creo que están ahí, en ese grupo. Mientras saludo con afecto a estos neosacerdotes, junto con sus familias y amigos, los invito a recordar cuánto el Señor continúa llamando por nombre, como hizo un día con los apóstoles a orillas del lago de Galilea, para que se convierten en pescadores de hombres. De estos 19, he invitado a dos sacerdotes para saludarles y para bendecirlos junto a mí. En este momento, el Papa saluda junto con los sacerdotes recién ordenados. Saludo a todos ustedes, familias, grupos parroquiales y fieles provenientes de Italia y de diversos países. De modo particular, saludo a los peregrinos de Texas y aquellos de Valencia. A los fieles de Gela y de Pistoia en Italia. A los jóvenes de la Confirmación de Parma. A los scouts de Cosato y a los de Frosinoni. Y ahora pediré a esos nuevos sacerdotes, de bendecir junto a mí, a todos ustedes. Bendita Dios Nipotente, el Padre, el Filho y el Espíritu Santo. Amén. A todos les deseo un buen domingo. Y por favor, no se olviden de orar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical de buen almuerzo y hasta la vista. Y de no olvidarnos a rezar por el Papa Francisco. Concluye la oración del Santo Padre a la Madre del Cielo. La oración mariana del Regina Cheli. En este cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor, domingo de oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, de la vida consagrada y también misioneras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!